Ser capaz de cambiar el mundo como algo normal Como algo normal Creer ser capaz de cambiar el mundo como algo normal Como algo normal Tranquilo amigo, ya va a llegar, no, no lo pienses más Tienes que saber apreciar lo que tiene Tienes que saber apreciar lo que tiene Deja la vida fluir como un río Y disfruta de cada uno de sus pasos Y un argumento con cosas y ejes Y no solo con piedra Ser capaz de cambiar el mundo como algo normal Como algo normal Ser capaz de cambiar el mundo Ser capaz de cambiar el mundo como algo normal Ser capaz de cambiar el mundo como algo normal Bienvenido Bienvenido ¡Vamos! Como algo normal Como algo normal Querer ser capaz de cambiar este mundo Como algo normal Como algo normal Rufino Banda ¡Muchas gracias! Quiero que se preparen para el próximo tema Vamos a invitar a una... ¡Muchas gracias! Voy a dejar lo que está mal Lo que sobra dentro de vos Vas a dejar lo que está mal Lo que sobra dentro de vos Me hubiera gustado ser Ya no forma parte de mí Me hubiera gustado ser Ya no forma parte de vos Vamos a dejar lo que está mal Lo que realmente te haga feliz Y no vas a encontrar en tu lugar No vas a encontrar en tu lugar Fuera de ti Y tampoco lo podrás hablar No, solo lo podrás sentir Me hubiera gustado ser Ya no forma parte de mí Me hubiera gustado ser Ya no forma parte de vos Lo que te gusta hacer Hácelo lo que te gusta hacer Hácelo, hácelo Hácelo tú una vez Hácelo lo que más te gusta Hácelo, pero hácelo Hácelo tú una vez Hácelo lo que te gusta hacer Lo que te gusta hacer Hácelo lo que te gusta No, 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 no. No, 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 no. Cicatrices en la piel de alguna quemadura El vacío de la ausencia, el fracaso del amor La ilusión construida Una y mil veces de su vida La eterna noche, el exceso de los vicios Usándolos de paracaídas Quisiera verte sonreír una vez más Para saber que tu corazón pula escapar La eterna noche, el exceso de los vicios Cicatrices en la piel de alguna quemadura El vacío de la ausencia, el fracaso del amor La ilusión construida Una y mil veces de su vida La eterna noche, el exceso de los vicios Usándolos de paracaídas Quisiera verte sonreír una vez más Para saber que tu corazón pula escapar La eterna noche, el exceso de los vicios La eterna noche, el exceso de los vicios ¡Gracias por ver! 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 Donde quiera que soy Mis botas sucias me guían Me quitan la confusión Bueno, nos vamos a invitar a Descato a todos los pibes de la huella frunca Que se vengan a tomar unas cancioncitas mas Y despues dicen que hay como un duelo Dos bandas No sabemos lo que va a pasar Espero que todos salga bien Que alguien salga herido Ponte el aplauso para ellos Por favor, banda local De la puta madre Laburan de una manera muy profesional Un genio total Hacer un bombo, un solo de bombo, Rodrigo Despues lo ponemos a prueba, Lalo Dos estilos Dos sonidos Un duelo Huella, Trunca y Rufino banda en un duelo Inédito Lo mejor del rock y el folklore local Se miden frente a frente A ver si lo convencemos un poco A ver si lo convencemos un poco Olé, olé, olé Olé, olé Flaco, un solo de bajo Olé Edición Un adalah ¡Gracias! 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 Hola ¡Vamos! 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 Es aquel poeta, la rio de su granela, araña todo este de vinos pateros, y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto montero. ¡Vamos! 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 Por eso te nombra mi canto montero, ella que en noviembre le pide a los niños, otra vez el canto del hombre es afuera. A ella que le gusta que le enciendan copras, por eso te nombra mi canto montero, a ella que le gusta que le enciendan copras, por eso te nombra mi canto montero. Y más dulce que tus corazos, son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas, no da la alegría mi linda Montero toda la alegría mi linda Montero Vamos a hacer el gato, ahora ya Bailando en el festival como santiagueño, costumbre de pago es hacerlo sin miedo La goza más linda, airosa me espera, atajate que voy mi amor Con ganas de mudanciar, quiere corazón replicar, el alma y enamorar Se van arrimando otros bailarines Me comienza mucho a cruzar, porque todos quieren bailar Y la fiesta se agrada más, con fuentes y palmas Bailando en el gato estoy, como santiagueño Una niña de un corazón a su cuerpo Y en el escenario se arma el revuelo Todo es alegría bajo mi cielo Hay un viejo que está machado Que su poncia a rebolear, si tomas al aclarar Y la hoja queda y no más La última muerta, para el gato alegre Levantemos por el maderal, zapateando hasta terminar Adonosa si dan igual, gloreando su zarantial Bailando en el gato estoy, como santiagueño Dos estilos, Huella, Trunca y Rufino Banda Bueno, vamos a bajar un poquito, vamos a hacer una zamba Para que siga bailando Una zambita muy conocida A ver si nos arruinan el pantano Aquí estamos en el shopping del movie Buen día Hola, hola, ¿cómo les va? El mayor de los placeres, el menor de los Gonzales Yo se llamo y llamo Bubi Vengo de la provincia de Córdoba Tengo 11 hijos y los quiero como si fuese el mío Sí Tengo que trabajar para el martes festejar el cumpleaños del marido de mi mujer Sí, está muy gordo Y encima sale caro por lo que toma Claro, el Bubi, tenemos el shopping del Bubi Acá ofreciendo en la expo de Rufino Pelotita, más librito, más espada Perrito, jirafa, gloro, corazón Hacemos toda la figura, eh Toda la figura hacemos De corazón a corazón Un beso grande para todos Los quiero mucho El Bubi de Córdoba Chau, chau, chau Baja el sol Baja el sol Una majadita vuelve el fono del sol Vuelta Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos de ver Pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Una garirá Y un camino largo que baja y se pierde Una excelente Ay, hola, ¿qué es eso? Señor O sea, no manda Un abrazo Un abrazo Cuatro, uno, dos, y llegamos Y ya en la vida del poder tan sueño, con su costumbre, tanto tía, el canizo aquí, el tabaco allá, y en la sola cuerda, en pecillos de carro. El canizo aquí, el tabaco allá, y en la sola cuerda, en pecillos de carro, con una escoba de pinta anilla, una chinita, barriendo el palco, y sobre el lobo, el centenario ya, que hoy es un cha-cha de pinza a la izquierda, y sobre el omar, y sobre el gemo, el abenario ya, y hoy es un cha-cha de pinza a la izquierda, ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.